¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Y... Buenísimas a todos, chicos y chicas, pero bueno, 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 bueno. Bueno, saluditos a todos y a todas, pero ¿quién me encuentro hoy? Que estoy con mi compañero Jirafé, Jirafé, ¿qué pasa, compañero? Bueno, gente, saluditos a todos y a todas, y os encontramos en Final Sea, un juego nuevecito que la verdad se ve tremendísimo, lo estáis viendo, tremendo juego. Y tenemos unos nuevos códigos, compañero, claro que sí, pero como siempre, gente, lo primerísimo de todo, como siempre dice Tío, el manquirillo, ya sabéis, pegarle un pedazo de like al vídeo, suscribiros al canal, que me ayudáis muchísimo, y seguirme a mi cuenta de Roblox. ¿Para qué, para qué? ¿Para qué, tío? Pues para jugar juntitos en los directillos. Madre mía, Jirafé y yo, ¿cómo nos cargamos a todos, eh? ¿Cómo pilla? ¡Te ayudo, compañero! ¡Vamos! Bueno, gente, pues vamos a ir a por esos códigos, uy, estamos cobrando demasiado, eh, nos vamos a tener que ir, eh, mi nivel de vida se está botando. Bueno, gente, vamos a ir a por los códigos, nos quitamos los puños, ¿y dónde tenemos que ir a colocarlos? Pues tenemos que pinchar, ojo, la letra M del teclado para que se nos despliegue el menú, ojo, que le pinchamos, ahí está, perfecto. Y ahora tenemos que ir a las ruletitas, estos engranajes que aparecen aquí, ¿vale? Le pinchamos también, vamos, Jirafé, le pinchamos, je, 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 y aquí ponemos esos códigos, así que vamos a ir a por el primero, y os digo lo que nos van a dar, si viene. ¡Y ojo con el primer codiguitillo! Me están partiendo la cara, ayúdame, Jirafé, 1K likes, la K y la L en mayúsculas, lo demás en minúsculas, je, 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 ¿y qué nos va a dar este codiguitillo? Bueno, pues nos van a dar un restablecimiento de estadísticas, así que, gente, copiarlo bien, 1K likes y le canjeamos, ojo. Hoy está, chicos, código USATO SUCESE FULL, sigue activísimo y vamos a por el siguiente. 5K favorites, ojo con este código, porque ¿qué nos va a dar, Tillo, el manquitillo, chicos? Pues, chicos, nos va a dar un notificador de frutas del diablo durante 1 hora. Codigazo, uy, ya lo he canjeado, perdonad, chicos, es este, es este, es este, 5K favorites, ¿vale? Y es lo que os digo, os va a dar un notificador de frutas del diablo durante 1 hora, ¿vale? Así que copiarlo bien, yo ya lo he canjeado, si le doy al enter me dice que el código Tillo ya le has usado, porque no sé lo que ha pasado que si me he dado al enter, chicos. Y nada, gente, vamos a ir a por el siguiente, otro codigazo que nos va a dar cositas, se viene. Madre mía, me está costando poner los códigos porque me están pegando y Jirafe, mi compañero, me está ayudando. ¡Uh, contra el lobo oficial! Bueno, gente, siguiente código, final, sea final, separación, sea respetar mayúsculas y minúsculas, y este código nos va a dar una peli gratis, no tengo ni idea de lo que es una peli, una película. Así que, gente, copiarlo bien, el nombre del juego, y canjeamos. ¡Uh, uh! Ahí está, chicos, código, su cese, ¿vale? Mirad lo de la fruta Notifer, 58 minutazos, o sea, de una hora realmente. Lo que nos ha dado ahora es una peli gratis, no tengo ni idea. Y ahora sí que sí, gente, vamos a ir a por el siguiente y último código. Así que suscribiros, activad la campanita porque seguiremos poniendo más códigos de este pedazo de juego. Madre mía, mis suscriptores, por favor, vamos a por él. Bueno, ya se han calmado, mis compañeros, bien. Bueno, gente, siguiente y último, codiquitillo, races, exclamación hacia abajo. ¡Uy, ya se han cabreado otra vez! Races, exclamación hacia abajo, que nos va a dar 17 race spins. Tienes 17 giritos, así que, gente, copiarlo bien y último código, le canjeamos. ¡Uh, uh! Ahí está, chicos. Bueno, bueno, no nos han timado en ningún codiquitillo. Madre mía, chicos, qué agresivos. Bueno, nos vamos a pegar entre todos, venga. Bueno, gente, un saliente enorme. Os quiero muchísimo. Ya sabéis, ¡uh, cómo mueve la patada voladora, mirad! ¡Uh, uh, uh! ¡Madre mía! Un super like, suscribiros. Y con mi compañero Lobo y Firafe, que me ha protegido, la verdad, porque Lobo ha entrado un poquito realmente agresivo. ¡Nos despedimos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós!